Ah, Reigning Tempest, me acuerdo en 2016 cuando salió Watch y me acuerdo en 2015 cuando salió The Secret Force Se repiten los ciclos y la edición de verano para los que son del lado sudamericano de América Siempre nos da que hablar, si chicos nos da que hablar mucho, ¿por qué? Porque han salido las rarezas, han salido todo las rarezas, todas las cartas confirmadas, las importaciones, las exclusivas con sus efectos y todo Y a Dark Cross les vengo a decir lo que son las mejores cartas de lo que es Reigning Tempest Así que por favor chicos vayan por su refresco, vayan por algo de comer porque vamos a ver las mejores cartas Así que chicos, partamos con el video Muy bien chicos, vamos a partir con el video Vamos a mencionar lo que es el Core Wind Witch, diciéndola Ice Bell, Snow Bell y Glass Bell ¿Por qué? Son de las mejores cartas, es un engine que funciona básicamente con 6 cartas 3 de la de nivel 3, 2 de la de nivel 4 y 1 de la de nivel 1 ¿Por qué digo que estas cartas son demasiado buenas y entran en este video? Porque nos dan un monstruo increíblemente bueno, inmune a todo O sea, estamos hablando de lo que es el monstruo del Crystal Wind Synchro Dragon, este de nivel 8 Que no es genérico, porque se necesita un synchro no tuner Para, porque a ver, pero es que chicos, tirar a este monstruo por el efecto de nivel 1 tuner Hacerlo inmune a un RajX por ejemplo Es... Riquísimo, riquísimo Y como sabemos, este engine va a ser caro Porque tenemos a un monstruo que hace turga y básicamente Y tenemos toda una conllevada de efectos Que nos va a llevar a un monstruo gigante De 3000 de ataque, que se ha usado en esto Que nega efectos de monstruo y que se inmune a RajX Por ejemplo, por eso menciono estas cartas como una de las mejores De lo que es Reining Tempest Pasando un poco para los jugadores fusión La carta promo, Fusión Orsicle Plan Es una carta que al menos, a mi consideración Es una de las mejores de este pack ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué lo digo? Porque es una carta que básicamente nos recicla las pulverizaciones de nuestro cementerio O nos deja achicar el deck Es una carta que nos puede funcionar de varias formas Sobre todo porque nos pide descartar ¿A qué conlleva que nos pida descartar? Que nos saque las cartas pegadas Digamos que solo tenemos un Tintwisted Tenemos muchos monstruos No nos sirve de nada, sobre todo si nuestro oponente no tiene Backro Entonces Fusión Orsicle Plan Pum, destruyo Tintwisted Busco un bro de la ciudad Y tal vez entra a lo TK O ni siquiera eso Tenemos las tres Fusión Orsicle Plan en nuestra mano Descarto una y recupero polimerización o busco Y sobre todo porque su efecto es que si ya se hace una fusión en ese turno Que esta carta está activada Podemos reciclar un material Les digo al tiro jugador de Fluffal Busquen esta carta Porque esta carta les va a ayudar mucho Después hacer una fusión y reciclar el perrito O lo que es el oso O lo que es el pingüino Va a ser D10 D10 chicos Va a ser ideal, ideal, ideal Chicos Fusión Orsicle Plan Una carta promo increíble Que la verdad considero de las mejores del pack Muy bien chicos Vamos a mencionar una carta de TSG Y le damos a dar amo a los Spiders Porque con los efectos que salió en esta expansión Al menos en pelea de esta expansión Le doy un premio a los Spiders Lamentablemente me duele decir esto para los jugadores de terror Sobre todo para mi Pero no hay que desmerecer Porque Spiral Misty es la carta que la verdad me ha impresionado Sobre, por un poco más Sobre los, que es el duro Spiral o Spiral Toh ¿Por qué digo Spiral Misty? Porque esta carta es un Kirin Un puto Un codido Kirin Fácilmente es un Kirin Porque su efecto es que levantando un super agente del campo a la mano Vas a levantar una carta del oponente ¿Listo? ¡Bum baby! Y además que su efecto es que cuando nos cae en normal especial Decimos un tipo de carta Chido Trampa Monstruo Y si la carta del topo del oponente es la que dijimos Vamos a poder robar una carta Y combina perfectamente con Inferno Reckless Summon Porque tiene 1500 Cae esta carta Inferno Reckless Summon Y si la chuntamos a la primera La chuntamos a las otras tres Robamos tres cartas El combo milagroso de los Spiral Pero bueno Esta carta es Chicos Aunque no le guste a cualquier tipo O que a mi no me guste Tengo que reconocerlo Esta carta está buenísima Y es de las mejores Les digo De las mejores del pack Sobre todo si puedes tirarla de forma especial ¿Por qué? Porque Drone puede arreglar el tope Y ahí pueden caer todos los agentes De una Ya Spiral Misty Una carta que deben considerar chicos Y ahí tiene que estar en su radar De cartas Porque es una carta Demasiado Demasiado buena Muy bien chicos Pasamos a un hechizo Que todos los jugadores Inferno Reckless Estaban esperando Se llama The Grass Locked Gurner En TSG Y es la carta del patio La carta de los mazos De 60 cartas Que está Uff 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 Secreta ¿Qué significa Ser secreta? Porque va a ser cara Y de las mejores cartas del pack Porque revive Una sola carta Revive completamente A todo un arquetipo Que ya estaba muerto Enterrado Bajo 3 metros En la tierra Ya chicos No les puedo decir más Todas las conocemos Todos vimos su impacto En el OSG Y aunque no sea De los mejores mazos El inferno De 60 cartas Por su gran cantidad De cartas Sigue siendo una carta De temer Chicos Es una carta De temer En todos los aspectos De grasslocked Gurner Es una carta Que tienen que buscar Y si les sale Chicos Si quieren jugar El inferno Guárdenla Si no Apúrense en venderla Chicos Así que eso De grasslocked Gurner De las mejores cartas De reining tempest También tengo que decir Otra carta exclusiva De TSG Y estamos hablando De Perdón si mi video Mira la computadora Pero su nombre es complicado Sea Monster of Teseus Esta carta Fusión Zombie Nivel 5 Que se hace con dos zombies Para invocar por fusión Como por memorización Y es Tuner Que sea nivel 5 Nos indica que puede caer Con insta fusion De a gratis Que sea tuner Nos da muchas opciones A zinclos de nivel 8 De nivel 9 A ultimayas Etc De 10 Y Que sea zombie Puede ser revido con mezuki Para los mazos zombie Bastar Mazos zombies Con stress insta fusion Porque de a que si Porque si Ok Porque les digo Esta carta es buena Es mala No se yo que les puedo decir Ahora que estoy jugando Con una almohada La verdad es que No les tengo que explicar Duel Entertainment Subió un video De muchos combos De este puro monstruo Bajando 3 crystal wings Y un tren De bajar esto Aquello La verdad La verdad La verdad Esta Brutal esta carta No tiene efecto No tiene nada Esta brutal Igual Chicos Tienen que analizar Las posibilidades De combos Que pueden hacer Algo dijeron De que esta carta Iba a ser genérica Para muchos mazos Y es de verdad Es un tuner genérico De nivel 5 Que cae por mil puntos De vida No me pueden decir Lo contrario Esta carta me encantó La amaron Y va a ser de las mejores De Raining Tempest Y también chicos No podemos olvidar A todo Todo El Engine Zodiac Todo el Engine Zodiac Básico que tenemos Tenemos a la rata A Ratpear Que es super En esta expansión De Raining Tempest También tenemos A lo que son Zodiac Broadbull Y lo que son Zodiac Driven Así creo que se llaman En Nasejena Estoy muy seguro Que son Secret También nos vamos a olvidar A lo que es Trowblade Y Viper Que son ultras Pero bueno Viper es super Y Trowblade es ultra Tenemos a todo El Core de Exige Que por ejemplo Tiger también es ultra Y No podemos olvidar Zodiac Barrage O también conocido Como el Triángulo Y los Zodiac Es Secret Rare Son de las mejores Cartas del pack No les puedo decir nada No pueden contradecirme No pueden decirme Nada de nada ¿Por qué? Porque todos sabemos Que este pack Se vende por el Zodiac Y que sea Tres Tres cartas Sean Secret Donde El Toro Va a dos El Dragón De dos a tres Y la magia De tres En el mazo De a huevo Estúpido Konami Estúpido Konami Que sacó todo Secret Bueno a mi no me importa Que ya dije que no iba a jugar Pero si chicos No les puedo decir Este video Sin mencionarle A lo que son los Zodiac Porque son Por lejos Lejos Las mejores cartas De la expansión Direct Ok Con esto Les puedo decir Que termino el video Recuerden contar Y suscribirse Dele like al video Un saludo a todos los chicos Que me han saludado Que me han visto En lo que es la tienda Battle City Coatz A los chicos Me han acogido Super bien Nada que decir Chicos En un 7 Me ha gustado mucho Hablar con ustedes Discutir del tema Del video Etcétera 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 Ha sido mi estadía Acá Más y más Amén Ok Eso ha sido todo Adiós Más y más